probando 1,2,3,1,2,3 que cocino hoy soy maría y gracias por visitar nuestro canal hoy te mostraremos paso a paso cómo cocinar una deliciosa sopa de quino quédate con nosotros aquí te mostramos cómo pelamos las arvejas pero si tienen una latita de arvejas puedes usar también en una bandeja con agua tibia medio litro de agua tibia ponemos un ratito unos 15 minutos a remojar la quinoa aparte vamos poniendo litro y medio de agua a hervir acto seguido colocamos los trozos de pollo en nuestro caso nosotros solemos comer hasta las patitas del pollo pero le sacamos las uñas es una costumbre en el lugar donde vivimos comerlo aparte que es rico en colágeno y luego agregamos la zanahoria previamente picada y la arvejita porque sabemos que son las verduras un poquito más duritas de cocer a continuación vamos picando el pimentón como lo estás viendo mientras pues en nuestra sopita y ese pimentón ya picadito del gusto que prefiera más grande más chiquito lo ponemos luego a coser junto con las otras verdura y luego seguimos con el ajo como verás en la imagen lo deshacemos los dos dientes de ajo para luego agregarlo a lo que es nuestro sartén con las cebollas finamente picadas así que vamos sofritando la cebolla con el ajo mientras al lado tenemos nuestra ollita con las verduras cociendo aquí agregamos también lo que es el chorrito de vinagre para darle un sabor especial cuando desprende un olor agradable la cebolla el ajo con el vinagre de alcohol y como verás que de un colorcito cristalizado entonces ya está lista para agregar a nuestra sopita y es momento de echar a la sopita y luego de que hemos dejado reposar la quinoa y colado aquí es momento de echarle a la sopita es el último paso antes de agregarle un poquito de sal sal a tu gusto obviamente y como sabemos que ya está lista la quinoa bueno cuando tiene este aspecto cuando era niña le decía gusanito formita de gusanito y aquí ya está lista nuestra sopita para comer que rica que se ve buen provecho si te gustó este vídeo danos un like suscríbete y compártelo con tus amigos gracias